El Espíritu Santo Y el Espíritu Santo todos los errores y los pecados. Así que sea para mí este momento de afrasar para que me limpies de todos mis pecados y mis errores y transgresiones. Y que sea Hashem en este momento como si nací de nuevo totalmente limpia de cualquier pecado y que pueda Hashem cumplir la mitzvah de Shabbat y de los días vestidos. Y va a salir y ser los pecados de los días vestidos que cumpla esta mitzvah junto con mis hijos mis hijos, nietos, descendientes que me llene de la santidad de la maravilla de estos días que nos vence. Y con la esperanza de la mitzvah de los pecados y los hijos de los pecados siempre de los pecados y el amor de los pecados y el amor de los pecados y el amor de los pecados y de la influencia de estos días que sean nuestros hijos y nuestros descendientes mantenidos de tu mano con piedad y misericordia. y el amor de los pecados 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 todo aquello que deseas todo lo que deseas para ti ¿qué le quieres pedir a Hashem? Ahora tienes las puertas del cielo abiertas ¿qué le quieres pedir por los demás? Cualquier cosa que quieras pedir para ti para los demás es un momento muy grande de Kirin Shashem de una mitzvah que estamos haciendo en conjunto que están abiertas las puertas del cielo y estás tú unida a tu compañera unida a muchísimas mujeres de Amishael que están haciendo en este día en este Shabbat especial una Frashat Jalá aprovechan para pedirle a Hashem de la misma forma que tu masa en este momento está haciendo su trabajo procura que tu mente memorice y reflexione sobre todo lo que se te dijo hoy para que tú también al igual que esta masa crezcas y seas un modo una fuente de alimento con tus consejos y bendiciones que darás a toda tu familia los cuales quiero que sepas Dios los escucha y fíjate creo que te fijes por favor y escuches bien la carta que te escribió a ti si a ti a cada dos vamos veo que le estás pasando hija querida hija te escribe tu creada veo que le estás pasando difícil vi que necesito ser confortada y como siempre estoy acá quiero que sepas que el dinero diamantes y todas las riquezas que hay en el mundo son mías pero tú tú eres lo más preciado que tengo mi diamante más valioso querida mía quiero que sepas que tus tefilodos tu fe y las palabras que me dices son muy preciadas para mí noche y día espero te acerques y me incluyas en lo que estás pensando en lo que te pasa escucho cada palabra veo cada esfuerzo cuando lloras también suelto lágrimas porque cuando te duele a ti me duele a mí te duele porque no sabes que todo lo que te pasa es lo mejor para ti yo tengo control sobre todo no hay un segundo ni cosa en la vida que te haya pasado por casualidad todo fue planeado especialmente para ti para quien cree el mundo entero cuando te acercas a mí con nada y me dices papá me duele ayúdame quiero gritarte esto que te pasó querida hija es la ayuda es tu salvación es tu milagro simplemente no lo sabes espera ahí ten paciencia al final entendemos todo quiero verte contenta mi querida hija quiero ver tu alma brillando de negocio pero tenemos un trabajo que hacer juntas tú y yo y para que lleguemos a la meta necesitamos subir la empinada montaña que está llena de dificultades y de obstáculos pero no te preocupes hija mía nunca soltaré tu mano y cada vez que tropieces apóyate en mí para lo caer hija mía observa mi alrededor y podrás ver cuántas bendiciones te he dado hay en tu vida infinidad de cosas que te dan alegría y sonrisas sí sé que no te he dado ciertas cosas que deseas pero eso lo hice para que crezcas y te superes a ti misma y estas carencias son para que triunfes y no pierdas la fe y así te convertirás en un diamante pulido en una alma esplendorosa y te condecoraré con una medalla de oro en el mundo venidero cree en mí soy el todo poderoso y todo lo que quiero es alegrarte cuando tú te alegras conmigo con mis mitzvot con todo lo que te doy cuando te esfuerzas por mí cuando te es difícil cuando crees aunque no entiendes entonces te miro con orgullo y digo a todo mi fuerte celestial mire mire esta esta es mi hija quiero que sepas querida mía cuando te veo cumplir una mitzvah aunque sea la más pequeña en tu honor el cielo se convierte en una fiesta tú piensas que es una pequeña acción pero no tienes idea lo que haces en los cielos ojalá te pudiera describir en palabras que tan orgulloso estoy de ti que tanta alegría me das quiero que sepas querida hija mía que en este momento tienes todo lo que necesitas para ser feliz vendrá un día que verás que todo fue por tu piel seme muerte jamás te abandonaré solo cree en mí de levantar los ojos al creador y decirle gracias gracias por vivir momentos como este gracias por la salud vida gracias por la comunidad increíble que tenemos gracias a toda la gente que encabezan Chavez Project en el mundo entero gracias a Ardo y a Emilio Pérez por traernos Chavez Project a México gracias a todas ustedes señoras por traer las siguientes generaciones que formarán esta comunidad maravillosa todos con los ojos cerrados cantemos todo el otro recheco en el evento me es es está entre Y nos canta, no se olvide La pala hay que dejarla afuera En unas canastas especiales No, suéte todo limpio Hay bolsas de basura Que sale cada mesa Amén. 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 Amén.